Hola, baby. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy es el día post-concierto. Hoy vamos a estar por la ciudad de Busan, así que acompáñanos. Y ahora tenemos el super loré de Busan. ¡Busan! ¿Pendejo? ¿Pendejo taco? Pendejo taco. Se llama el taco del pendejo. Acompáñanos. Vamos a comer tacos. En pendejos tacos. Te quiero. No, te quiero, no. Es muy temprano para beber. Te quiero. ¿Qué vamos a comer? Virria. Virria. Tacos. Tacos de virria. Y consome. Y consome. En mi caso es Sprite, porque a mí me gusta la virria con Sprite, pero pues... Sprite. Sprite. Mira, que rico se ven los tacos. Baby, ¿qué tal los tacos? Muy buenos. Están bien buenos. 10 de 10 tacos del pendejo en Busan. ¡The name is pendejo! Venimos a tomarnos un café. Bueno, nos vamos a llevar un café a la playa enfrente. Sí. 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 Miren qué bonito es Busan. Busan serán él. ¿Tú puedes dar una foto en Panamá? ¿No? Sí. Sí. Un festival. Sí. 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 Qué bonito es Busan. Qué bonito es Busan. Qué bárbaro. No me deja cargar nada. Dice que él es que nos hemos repartido la carga y yo la verdad ya estoy cansadilla. Y él es el macho. Vamos a guardar las cosas en los blockers para podernos ir a la aventura. Estamos haciendo fila para la taxi porque Busan está bien lleno de gentes. Bien lleno de ARMYs y bien lleno de amor. Sí. ¡Las compras! ¡Mira! ¡Chzeitig! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están! ¿ºCúlte? ¿no es Bébé? ¡Gamchon ¡Gamchon! ¡Gamchon! ¡Gamchon 문amag! ¡Gamchon! ¡¡Gamchon! ¡Gamchon! ¡Gamchon! ¡Culture! ¡Cultur! ¡VILAES! Felicia ¿Habéis visto allí antes? ¡Es muy hermoso! ¡Es hermoso! Pues yo me puse esa fila porque no quiero que me peleen otra vez para tomarnos la foto en el mural ¡Al fin llegamos! ¡Hola! ¡Salsenghota! ¡Conegui chua! ¡Conegui chua! ¡Conegui chua! ¡Pii! ¡Banita! ¡Conegui chua! ¡Conegui chua! Creo que esa es la razón por la que la gente dice que tiene bárbara pero... ¡No! ¡Qué cosa tan fea! Así va a decir la arañita ¡Miren qué cosa tan fea! ¡Tiene doble párpado y está morenita! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Precioso! ¡Todo en corea es bajada, subida, bajada, subida! ¡No os he dicho! ¡No! 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 ¡Ay, beautiful baby! ¡Sarangé! ¡Hola! ¡Adiós! Vamos a hacer la comisión. ¡Ahí! ¡Vile! ¡Vile! ¡Gunzo! ¡Pek! ¡Rip! ¡Pek! 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 ¡No inventen! ¡Qué sabroso! ¡Baby look very maisho! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pek! 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 Ya fue el concierto pero todavía la tienen bien moradilla! ¿Qué tal? ¡Pek! ¡Feel! ¡No hay elevador! ¡No hay elevador! ¡No hay elevador! ¡Ecuadrón! ¡Yo! ¿Puedo tener tu número de salado? ¡Fuck it! ¡Búsan! Ahora estamos jugando un juego. ¿Qué? Es called Finding Diamonds. ¿Puedes encontrarlo? Sí. ¡Vamos! ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la torre. ¡Ay, mi amor! El top es el cuarto. ¡Cada! ¡It's gotta kick it! Ok, estamos aquí. No, no vamos a carter. ¡No van a carter! No van a carter. ¡Fлиз de metro! ¡Meotas! ¡No hay conejo! ¡No hay conejo! ¡No hay conejo! ¡No hay conejo! ¡Ceisme! Es que estamos jugando un jueguito Y el Same está bien engranado Ya casi ganamos Nos falta uno Ya lo encontró Le pones el código QR Y aquí él tiene un ticket Y ahí lo va poniendo Es el último, ¿sí? Sí, ganó Casi uno Casi todo Entonces, ¿dónde vamos a ir ahora? Aquí Ah, nos van a dar un premio Vamos a ver qué nos regalan Tenemos que ir a otro lugar, a ver Ok, el contenedor azul Bien feliz, el Sam con su buen No, pero no, suelta mi bolsa Sexy No, 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 no No, no, no No, no, no J-Hawk Memories yet to come You're my husband For the rest of my Life Qué bonita vista And I look ugly No, you like BTS Y literalmente todo Busan Está lleno de beer por todos lados Ya llegamos a ¿Dónde estamos ahora? Ozone No es Ixan Ya llegamos a Ozone De aquí hay que esperar 30 minutos Después de 30 minutos Podemos agarrar El siguiente tren A Ixan Ixan Sam tiene que manejar Sam debe de manejar a Gunsan Gatán 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 Finalmente llegamos a Ixan Ya aquí está nuestro carro You're gonna drive it for home Todavía tenemos que manejar Around 40 minutes or 30 minutes Depending Entonces Aquí voy a dejar este video Estamos muy cansados Les mandamos muchos abrazos Y muchas veces Adiós Yo vengo en vestido Bella yo Y está helado En Busan Está haciendo mucho calor todavía Y hasta agradezco Haberme ido en vestido Porque si me hubiera Puesto la ropa Que usualmente uso aquí Me hubiera asado Asado así Como asadito Hola mi amor Preciosa ¿Cómo estás? Ven Amy Aquí Willy Mi amor Hola mi amor ¿Tú me extrañaste Mi bebé? ¿Tú me extrañaste? 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 ¿Tú me extrañaste?